Reino Unido decidió separarse de la Unión Europea, un terremoto dentro de la macro comunidad de países y que podría afectar seriamente los acuerdos comerciales existentes con el Perú y otros países de Latinoamérica. Es un evento de enorme importancia económica y política que puede implicar una serie de descomposiciones a nivel global. Por lo tanto esto trasciende a si esto va a afectar las exportaciones peruanas o las expectativas de crecimiento global que lo va a afectar y de manera significativa. Las negociaciones que se haga del bloque de la Unión Europea con América Latina ya no se va a considerar al Reino Unido. Se le considera aparte, se le considera un hecho extemporáneo, fuera del cuerpo sólido de la Unión Europea con sus, digamos, dudas sobre su solidez. Reino Unido es considerado uno de los cuatro pilares de la Unión Europea, por ello su salida generó una gran incertidumbre en la economía mundial, incertidumbre que se vio reflejada en la caída de las bolsas más importantes del mundo. Caen las bolsas internacionales porque esto implica un reajuste de reglas financieras en la plaza bursátil y de capitales más importantes de Europa, como es Londres. En nuestro continente, Donald Trump celebró la separación del Reino Unido con la Unión Europea. Donald Trump se va a montar en esta bandera del Reino Unido y va a llevarlo a su propio espacio social, político y económico y le va a decir a los votantes norteamericanos, los ingleses mucho más frescos, mucho más seguros, mucho más racionales, se han salido de la Unión Europea principalmente por la avalancha de la migración de los países musulmanes. Según los especialistas, el retiro del Reino Unido no afectará a los turistas que poseen visa Schengen, pues desde hace unos años no pertenece a este espacio.